Con la finalidad de salvaguardar la salud de los servidores públicos, el fiscal general Adrián López Solís anunció el reforzamiento de las medidas sanitarias dirigidas a reducir los riesgos de contagio por COVID-19 y de esa forma garantizar el cumplimiento de la función sustantiva de la Fiscalía General del Estado de Michoacán en favor de los michoacanos. En el marco de una reunión virtual sostenida con titulares de las diversas áreas de la Fiscalía, Adrián López Solís abundó en la importancia de no bajar la guardia en el tema de la prevención al interior de la institución, ello ante el incremento de contagios en el Estado tras el periodo vacacional y las fiestas decembrinas. El fiscal general hizo hincapié en la necesidad de acatar con disciplina acciones como el lavado de manos, sana distancia, uso de gel antibacterial y cubrebocas al interior de la institución y fuera de ella y evitar la asistencia a eventos sociales o actividades no necesarias. Dichas acciones estarán desarrollándose a través de la coordinación de previsión y salud, así como del comité y subcomité que las integran, las cuales dijo son clave para vigilar, promover y generar las condiciones para romper cadenas de contagio. Tras informar sobre el registro de nuevos casos al interior de la Fiscalía, el fiscal exhortó a cada asistente a ser sensible en este tema y evitar exponer su salud, así como la salud de sus compañeros de trabajo.